El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón, 1981 Manuel de la Cruz González Luján Pintor, narrador, locutor y escritor de cuentos. Su obra principal se desarrolló en torno a la plástica, mediante varias técnicas como el grabado, la témpera y el óleo. En 1961 fundó el Grupo de los Ocho, conformado por pintores y escultores, quienes dieron origen al arte abstracto en nuestro país, razón por lo llevar a recibir el galardón. Su obra resalta por el dominio del color, así como por el uso de las figuras geométricas, que lo convierten en un referente del arte latinoamericano. Formó parte del Círculo de Amigos del Arte, que buscaba la discusión y análisis de temas de la actualidad de la época. Fundó el Grupo Experimental, grupo de teatro conformado por estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica, que representó obras connotadas de la literatura. Créditos Créditos Ministra de Cultura Silvia Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischel Fomento Cultural Irene Morales Cott Coordinación Georgina Cibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 Archivo Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011-2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero